Muy bien, primer entrenamiento de camioneros, estamos con el coordinador Diego Barrera. Buen día Diego, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Mirá el día que nos tocó, así que contento. Con la vuelta y con el día. Un día espectacular, de 14 grados. Contame, ¿por qué estamos entrenando acá? Contame un poquito la historia. Bueno, mirá, te cuento, nosotros, una vez que AFA decidió el formato que va a tener el nuevo torneo, y dado que no hay localías, me pareció que era conveniente, además para respetar el protocolo, porque mirá, mirá lo que tenemos acá, es impagable esto, este espacio, poder separar bien los grupos, trabajar al aire libre, creo que es bueno para el protocolo. Y también era bueno volver a la raíz, estar en el club, sentirse un poco, entonces lo hablé con Emilio, en vez de seguir entrenando en Alvear, entrenar acá, y le pareció buena idea, así que hoy nos encontramos acá por eso. ¿Cómo lo fueron organizando? Contame, el tema de los grupos, ¿hay distintos grupos, distintas ubicaciones dentro del predio? Claro, claro. La idea fue así, en inicio, bueno, obvio, todos habló con Leo, que es el que más conoce de los chicos, y el tema era que los grupos, en realidad había que dividirlos por puestos, porque acá, si uno dentro de un grupo llega a dar positivo, se aísla todo el grupo, entonces la idea es no meter los arqueos en el mismo grupo, todos los pivotes en el mismo grupo, entonces se tuvo en cuenta eso, y además se tuvo en cuenta la cercanía, para poder realizar los traslados, ya que no contamos con medio de transporte público, la idea era que los chicos más o menos vayan en forma coordinada, no más de tres por auto, entonces también se tuvo en cuenta la localización, los puestos, se armó entre todo, y bueno, y acá la verdad que disponemos un espacio bárbaro, de las instalaciones que tenemos, tenemos esta parte del libre, tenemos ahí el tallón para jugar, tenemos un gimnasio, así que acá espacio sobra, por suerte. Contame, de las bajas y contame de las altas. Bueno, las bajas, la verdad que fueron por motivos laborales, tanto Werner como Godoy como Coca, viste, en este tiempo que todos nos acomodamos algo nuevo de la pandemia, tomaron responsabilidades que no coincidían con continuar con nosotros ahora, por este año, te digo, porque en realidad, viste, como que se les dio tiempo como para que se acomoden, no es que es una baja definitiva, en realidad hay gente importante que hizo, que fue protagonista el año pasado en el ascenso que tuvimos, o sea que lo respetamos y lo valoramos, por eso queremos que el año que viene estén de nuevo con nosotros, y bueno, y las altas, solamente se puede incorporar gente que haya estado jugando afuera y que por motivo de COVID se venga para acá, y bueno, es Nico Discala, que es un conocido de la casa, así que mejor que eso, imposible. Diego, ¿cómo quedó estructurado el campeonato? Contame qué es lo que se habló en las reuniones y hacia dónde se apunta. Igual, Dani, eso, viste, con los muchachos de AFA, muchos no les gusta que se hable, que se cuente mucho de eso, pero bueno, la idea inicial, que se puede tener modificaciones, por eso tampoco se habla tanto, porque si bien hace rato nosotros sabemos de la fecha de inicio y todo y no lo estuvimos hablando, también tenemos armado el esquema del torneo, pero va a depender mucho del inicio del fútbol 11 y del inicio del torneo nuestro, pero en realidad sería de los 16 equipos hacer 8 zonas, jugar en las 8 zonas todos contra todos, o sea, tendría 7 partidos por zona, después cruzarse los campeones de cada zona y después además estaría el playoff, supuestamente, es la base del torneo que se arrancaría, pero ya te digo, está todo sujeto a lo que pase con la vuelta al fútbol. La última, ¿cómo tenés diagramado, cómo han armado el tema de los entrenamientos? Si se va a entrenar todos los días a la mañana, si se van a planificar amistosos, si se va a ir observando cómo va arrancando los entrenamientos con respecto a los testeos. Y mirá, nosotros por suerte tuvimos toda una tanda de testeos negativos, así que por suerte contamos con todos los jugadores, la idea es entrenar todos los días por la mañana y después a medida que avancen los restesteos y que vaya avanzando y que tengamos una certeza del inicio del torneo, tomaremos alguna modificación, pero ya te digo, la idea es trabajar, entrenar de lunes a lunes a la mañana. De nada, un abrazo.